López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? ¿Modo avión? No, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, me gusta más, modo alarma. Nada más que estén pendientes, porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Todos! Sí, sólo le faltó decir, lástima, que no se murió nadie. Es vergonzoso, pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña, es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral. Porque López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? ¿Modo avión? No, no, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, me gusta más, modo alarma. Bueno, nada más que estén pendientes, porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Todos! Sí, sólo le faltó decir, lástima, que no se murió nadie.